El objetivo de la ley, decreto 45 de 2016, que es la ley de fortalecimiento de la seguridad vial, en su reglamento, el 38-2019, indica que deben, tanto transporte de carga como transporte colectivo, deben instalar un sistema limitador de velocidad, que ya hemos visto que una de las principales causas de los hechos viales son el incremento en las velocidades, conducción muy irresponsable por parte de algunos pilotos de transporte colectivo y los transportistas, algunos o muchos de ellos, que no ponen orden realmente para poder verificar que no pongan en riesgo estos pilotos que ellos contratan a los usuarios de transporte colectivo. Hoy los guatemaltecos lamentamos nuevamente luto en las familias guatemaltecas con la muerte ya de varios usuarios que han resultado por esa irresponsabilidad, tanto de transporte urbano como de exturbano y mototaxi, en donde el objetivo de ayer, de la actividad del día de ayer, compró vial, era verificar la instalación de esos sistemas limitadores, tanto en transporte colectivo como transporte de carga o pesado, como se le suele indicar. Guerra asegura que el número de accidentes sería menor si los conductores respetaran los límites de velocidad. Aquí la responsabilidad principal es del Estado de garantizar el derecho a la vida, en este sentido las instituciones que son parte del Estado están en la Dirección General de Transportes, sería el Provial, el Departamento de Tránsito y las PMT en primer lugar, en METRA incluso, en tema del urbano. En este sentido sí se están haciendo algunas acciones para que ellos reaccionen y puedan controlar realmente, ellos son los centros rectores de tránsito y de transporte público en Guatemala y deben poner orden. Y los transportistas, importante también invertir en nuevas unidades de transporte, que realmente el parque vehicular de Guatemala en un 70% son ya vehículos que son ya antiguos y requieren de un cambio, una renovación. Y la otra situación no menos importante es que también se vence la fecha para poder poner o instalar ese sistema regulador o limitador de velocidad, es el mes de noviembre. Hay suficiente tiempo, no hay excusa para que después digan o estén pidiendo prórrogas, porque aquí está de por medio la vida de los guatemaltecos, de los usuarios de transporte público, que son más de 8 millones de guatemaltecos que diariamente abordan diferentes sistemas de transporte público.